A ver, y se dirige hacia la fosa, ángel, lo hicieron, a ver, luyas, público. La fosa, se dice mal por el souvenir, acá, a la parte del Team 7 Pro. Seguimos con la competencia. Seguimos con lo que... Se encuentra en los tramos de Puente de Canaima. A ver, activar, público. Seguimos activados a parte de la pista. Paso por el tramo de las rocas. La rapa, tío, la rapa. Ángel, lo hicieron en la zona de la W. ¡Piloto, piloto, piloto! ¡Mirá de dónde! ¡Piloto, piloto, piloto! ¡Piloto, piloto! ¡Piloto, piloto, piloto! ¡Piloto, piloto! Ok. Se coloca en posición para el segundo tramo de los cauchos. Y posterior a ese obstáculo ¡Dale, dale! El tiempo para Ángelo Villegas Siete minutos ¡Se dirige a la fosa! A ver, el público, una bulla para Ángelo ¡Una bulla, una bulla! Ángelo Villegas ¡A la fosa!